amanecimos en el grullo estamos en esta región de jalisco haciendo un recorrido en vez de ir a dormir a un hotel fuimos a una clínica naturista que hay aquí en el grullo muy buena calidad profesional el tratamiento requiere de una semana pero no se comprenderá no tengo tiempo para eso sin embargo estuvimos en esta clínica anoche nos quedamos le atienden a uno bien es comida sana es fruta también le ponen a uno el lodo una faja duerme uno así hasta las 5 de la mañana que le dan a uno una rameada con mortiga este agua fría y luego al vapor vapor y agua fría y ya descansa uno muy bien aquí en esta clínica del grullo nada más escucho las noticias que celinas está hablando sobre el tratado de libre comercio del presidente del pri ya nos demandó por supuestos actos anticipados de pre campaña estamos muy tranquilos vamos a seguir trabajando organizando a bajo para evitar el fraude electoral que cuando quieran comprar masivamente votos la gente les diga la gente les diga toma tu voto y que no se consume que se respete la voluntad del pueblo para iniciar la transformación de méxico en beneficio de todos porque no es mi fuerte la venganza lo que queremos es justicia no vamos a perseguir a nadie lo único que queremos es acabar con la producción y con la impunidad